En los salones de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, se llevó adelante el inicio del taller práctico La Palabra y su Poder. Los asistentes aprendieron y recordaron las técnicas de locución, vocalización y respiración. Hemos inaugurado este ciclo de talleres que lo está auspiciando la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Hemos creado expectativa entre diferentes círculos sociales que tienen interés en tener una buena dicción y una buena pronunciación para que el poder de la palabra pueda sentirse. En este primer taller tenemos la presencia de profesionales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, quienes nos están insuflando de ánimos para que continuemos, ya que el propósito es continuar hasta la culminación de la gestión 2024 y esperamos poder captar más público que esté interesado en este tipo de charlas. Hay personas mayores que están participando porque no nos olvidemos que el conocimiento nunca termina con la edad, más al contrario. Hay personas que mientras más edad tienen, tienen más sed de aprender y de conocer y esta charla está dirigida a todo tipo de público. Desde el día en que empecé a sufrir de la vista, tomé la radio, que era mi salvación y era mi compañía todo el tiempo. Y me encanta, me encanta. Soy fanática de las conferencias, escucho mucho. Ya ahora a mi edad no hago nada, entonces todo el tiempo me la paso escuchando las radios y ahí voy comparando las radios, comparando qué es lo que dicen, cómo cambian la voz. Y hay veces que da mucha pena, pero hay veces que gusta mucho, mucho. He aprendido mucho, mucho de los muchachos. No sé qué puede venir más adelante, pero a mis años es muy difícil. Pero ustedes aprovechen, aprovechen la juventud, lea mucho, que es lo que más le enseña. Creo que he leído un poquito y por eso me gusta tanto. Con este primer taller se otorgarán certificados con valor curricular. Está organizado por la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz y Fundaycon. El aprendizaje debe ser continuo, debemos actualizarnos. Entonces, esta es una gran oportunidad. Todo lo que hemos asistido a este curso en esta ocasión somos trabajadores del municipio. Venimos con diferentes actividades para mostrar la gestión del municipio en sí. Entonces, creo que es importante este tipo de curso para poder ponerlos en práctica en todo nuestro trabajo diario. Porque al momento de realizar una entrevista, en nuestro caso, igual, o sea, tenemos que saber la entonación, la adicción y ciertos puntos que son importantes para poder llegar a la gente. También un tema de persuasión, quizás, depende, para que les llegue un mensaje más claro. En mi caso, para implementar un poco lo que es la voz en off, en algunos spots que hacemos, cuñas radiales. Entonces, la verdad que es fundamental este tipo de curso y agradezco a la Federación de la Prensa.